Último minuto navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios triste y vacilenta una rosa sin caño se quemaba con desesperación buscaba buscaba dueño y soñaba la cárcel de unos brazos de unos brazos pero me despertaba de mis sueños de mis sueños con el alma sin pan echi a pedazo echi a pedazo que bueno sois los dos vive pronto en el último minuto adjunto adjunto de vestida y lo luto y mi canción de pena en la venida y por eso mil veces yo bendigo el día que me encontré contigo cuando se unía tu boca colombia 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 mi边 colombia y tu boca colombia Cuando se unía tu boca con la mía Tu boca con la mía A ver, a ver Tu boca con la mía 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 ¡Bravo!